PANDILLA, BANDA, TRIBU, RAZA, les quiero avisar de que como soy un muerto de hambre he vuelto. Tendréis ando haciendo streamings en Twitch como soy KAIZO, en donde nos pasamos los juegos que ven en este canal. Platico con ustedes y le he hecho tremendas viciadas con la banda. Hago streamings todos los lunes, miércoles y sábados a las 12 de la mañana. Sí, el primer minuto del día. Los espero ahí. A pesar de haber pasado 6 años, sin una experiencia completamente offline y sin actualizaciones frecuentes como Fortnite, Apex o Henshin Impact, ¿por qué a pesar de eso este juego se mantuvo tan vigente hasta Tears of the Kingdom? Todos tenemos un juego que es considerado nuestra zona segura. Es decir, un juego que siempre visitamos para distraernos y por más que lo jugamos no nos aburre. Por ejemplo, llevan mínimo 15 veces que me pasé Metal Gear Solid 3. Es un juego que me fascina, pero un juego que sea considerado a este nivel de honor depende muchísimo de la persona. No suele ser el mismo juego, pero... hay excepciones. Hay juegos que son tan maravillosos que colectivamente son considerados como zona segura. Como Minecraft, LOL, desgraciadamente, y el juego de este video, Zelda Breath of the Wild. Un juego que a diferencia de Minecraft o LOL, lleva años sin ninguna actualización. Pero a pesar de eso, para muchos es su zona segura. Su mismo concepto de creación está bien chingón y se veía que sí o sí querían marcar un antes y un después. Su premisa principal fue una invasión alienígena, alienígena mamón. Llegando a un punto en donde todo jugador de esta madre me dice que Breath of the Wild es un videojuego tan único que solo se disfruta cabrón la primera vez que te lo pasas. ¿Como las drogas, qué? Y a ver, a ver, mucho show. Mucha intriga, pero poca respuesta. Por eso llegó la hora de analizar este videojuego a ver si de verdad es tan especial como dicen. Y sobre todo porque es considerado esa zona segura. Si te interesa, quédate. Si no, también porque esto es The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Vale la pena jugarlo? The Legend of Zelda Breath of the Wild Quiero comenzar hablando del aspecto más chingón del juego, a mi parecer. Que es su maravilloso gameplay. Que es muy influenciado dependiendo de las técnicas del juego, como dicen los chavos. En sí, todos los juegos de Zelda tienen la misma premisa. Ganon, el villano del juego, quiere resurgir para destruir el mundo. Pero nuestros protagonistas, Link y Zelda están ahí para papiárselo. Es todo. Claro, el gameplay va evolucionando y cambiando a lo largo de los años. Tanto así que tiene el lujo de tener un diseño para juegos 2D y otro completamente diferente para juegos en 3D. Obviamente, lo que nos importa ahorita es hablar del 3D por la naturaleza de este juego. Sus gameplays propuestos en el pasado, por más diamativos sin chingones que sean, están influenciados principalmente en dos aspectos. En su diseño de juego lineal, así como el propósito de Link. ¿Qué hace Link en cada juego? Podríamos decir que antes de Breath of the Wild, la respuesta a todo esto era principalmente vivir una aventura. Ya sean barcos, máscaras, viajes en el tiempo. Todo se limitaba simplemente a vivir una aventura, evitar el cataclismo. Pero Breath of the Wild dijo, na na na. Porque aquí, aparte de ser una experiencia de mundo abierto, no evitas el cataclismo. Sino que vives el cataclismo. Básicamente estás en un mundo post apocalíptico. ¡Ay cabrón! Así que esta nueva premisa hace que no solo se viva una aventura, sino que tengas la necesidad explícita de sobrevivir. Estamos de frente a una experiencia de supervivencia completamente dedicada a la exploración a nuestro ritmo. En donde la recolección de varios recursos es fundamental para continuar con nuestro camino. Desde leña, armas, hasta ingredientes para cocinar. Para comenzar, el movimiento de Link se siente mucho más ágil. En donde la estamina será nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque sin ella no podemos ni correr, ni hacer ataques especiales y mucho menos escalar. ¿Nueva mecánica propuesta? Pues el juego nos permite literal pisar cada centímetro del mapa. No es ninguna exageración. Aunque seas un castre que la perra lluvia no te permite escalar. ¡Necesito explorar arriba de la montaña! ¡Ahí está mi destino y no paro de resbalarme! ¡No quiero caerme una vez más! ¡Ah! Perdón, perdí. No sé si también se ha considerado como movimiento básico, pero podemos echarnos unas patinadas muy juveniles, muy reverentes, muy insanas. Aparte de eso, nuestro Link sufrirá del perro clima. Ya sea que le suden las patas o que se nos ha de congelando. Aspecto que debemos cuidar para que nuestra vida no empiece a bajar drásticamente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, todo gracias a las vestimentas que podemos obtener a lo largo de todo el mapa. Que cuentan todas con estadísticas y bonificaciones al tener puesto todo el conjunto. Y también gracias al sistema de cocina, que sinceramente me sorprendió porque es mucho más compleja de lo que esperarías. Dependiendo del ingrediente y dosis que tengas, tendrás un alimento con una bonificación diferente que va desde la clásica de tener más salud hasta añadirte otros estados como recuperar resistencia, aumentar el sigilo, etc. Aunque bueno, para eso está mejor usar los elixires, que es lo mismo pero usando insectos y partes desmembradas de monstruos. Pero ya, mucho show. Llegó la hora de explicar lo más perro sexy de este juego, los putazos, que implica que queda como anillo al dedo a la movilidad más ágil que mencioné anteriormente. Pues podremos partirnos el hocico con un sinfín de armas en donde existen armas muy ligeras o muy pesadas. Podemos cambiar el arma en cualquier momento parando el tiempo. Cosa que al inicio está medio extraño, pero te acostumbras rápido. Pero la característica más cabrona de las armas es su durabilidad, pues olvídate de coleccionar armas a lo pendejo. Ahora sea la arma que sea, llegará a un punto en donde se romperá, obligándote a utilizar o en su defecto buscar otra arma. Cosa que a simple vista puede sonar medio castroso, pero créanme, que lo hace más divertido, pues esto habrá una partida mucho más improvisada y dinámica. Y si por algo te quedas sin un arma… ¡Coyi! Aparte del arma principal podrás utilizar un arsenal de varios arcos con flechas elementales, que sí, estas igual se rompen. Y sin olvidar el escudo, que aparte de ser el skate más mamalón de todo hero, te permite usarlo para hacer un parry, que solo como 4 veces me salió. Pero si eres bueno en ese pedo podrás evitarte cualquier daño y te convertirás en el dios de Breath of the Wild. Para finalizar este punto te hablaré de un artefacto mágico que nos da varios poderes extra. Y no, no hablo de los esteroides, sino de la poderosísima Tableta Sheikah, celular bien mamalón que sirve para muchas cosas. Aparte de tomarte fotos bien estériles, también puedes usar poderes como detener el tiempo de cierto objeto o enemigo, mover cualquier elemento de metal, crear estructuras de hielo, y generarte tremendas bombas muy al estilo terrorista. Estos poderes interactuarán con todo el mapa, pues árboles, cofres y en sí cualquier elemento cuenta con un sistema de físicas tan realista y cabronas, que me sorprende que esté corriendo todo esto dentro de una suite. Interactuar con el mapa te ayudará muchísimo en el combate, traslado y puzles, que lo hablaré más adelante, haciéndote vivir una experiencia sublime. Esta entrega cuenta como en cualquier juego moderno, con una historia, un lore bien ricolino para disfrutar, pero la manera de narrarlo es bastante curiosa. Esto no es ningún spoiler importante, pues si literalmente lo explican al primer minuto de gameplay, Link despierta 100 años después del cataclismo, y aunque es verdad que viviremos cientos de aventuras, la mayoría de estas nos las cuentan con puro texto, pero sorprendentemente lo que juguemos no es ni el 30% de lore real, pues el otro 70% se encuentra antes de que Link despierte, es decir, hace 100 años. Y sí, a pesar de que aprenderemos este lore gracias a Max Texto, es verdad que la mayoría se encuentra escondido a base de recuerdos escondidos alrededor de todo el mapa, que iremos desbloqueando si pasamos en una zona específica, recuerdos que por sí solos no te generan un gran impacto. Así que para compensar esto, complementan de manera magistral cada recuerdo con el diseño del mismo mapa, pues aunque aparentemente el juego se vea completamente solo y abusa del pinche cerro, la realidad es que está plagada de construcciones, construcciones destruidas. Es verdad, es un mapa en donde mayormente no encontrarás vida o pueblos, pero es un mapa en donde cada estructura destruida te refleja cierta historia, ¿sabes? Te hace llegar a concluir cómo terminaron en ciertos lugares, y de encontrarte con ciertas fortalezas que mayormente sean puros enemigos. Muy pocos pueblos en donde de verdad existe la vida humana, gente sobreviviendo y escapando de monstruos y toda esta arquitectura tan destruida y abandonada nos obliga a sentir dolor. Cosa que es curiosa porque ningún NPC te dice explícitamente que estás sufriendo, de hecho la mayoría se encuentra feliz. Pero increíblemente el diseño del mapa consigue plasmar que esta felicidad existe como manera de sobrellevar el miedo. ¿Cómo en cualquier momento el mundo como lo conocemos puede simplemente morir? Anteriormente he dicho cómo otros elementos como el diseño del mapa, el soundtrack tienen que complementarse para una experiencia más inmersiva. Pero esto va mucho más allá de simplemente complementarse. Literalmente sin decir una sola palabra podemos saber muchas cosas de este juego. Atención al detalle que simplemente está bien sabroso. Y repito, aunque parezca puro cerro bien agropecuario, en realidad se siente cada centímetro del mapa bien aprovechado. Aunque claro, mucho tiene que ver con las actividades que podemos hacer. Aparte de partirnos nuestra madre con Ganon y seguir el hilo de la historia en general, el juego nos ofrece este concepto de explorar literalmente cómo se nos hinche, exploración que créanme que a diferencia de otros juegos en donde no encontramos ni madres, en esta ocasión sí que nos saben recompensar bien cabrón. A donde sea que vayamos se encontraremos con algo que hacer, como acabar con monstruos, saquear todo tipo de tesoros escondidos, miles de conversaciones con NPCs, actividades únicas en varias zonas de juego, tomar fotitos para la enciclopedia, farmear recursos, completar los santuarios Sheikah, hablaré de ellos más adelante. Cuidar de tu caballo, hacerte una casa, ayudar con la banda con chingueros de misiones secundarias, varios desafíos únicos en donde tendrás que aprovechar cierta mecánico-física del juego y lo más importante. Más de 600 chingaderas escondidas a lo largo de todo el mapa, que pueden estar escondidas aquí, aquí o aquí. Y todo esto para que te den un perro mojón para intercambiarlo con este don para aumentarte el tamaño de tu inventario. No importa cuánto los evites y escapes de ellos, siempre te encuentran. Aunque no los estés buscando, estarás destinado a encontrarte con ellos una y otra y otra vez. Perdón, me enfoco. Encontrar estas semillas es bastante divertido, al menos al inicio. Porque son pequeños puzles en donde después de buscar o hacer cierta actividad aparecen. Aunque sí se mamaron con más de 600, no mames. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de los santuarios Sheikah? 120 monumentos que al desbloquearlos nos sirven como punto de teletransporte para así no andar a pata. Pero también nos permiten ingresar en él, en donde cada uno tendrá un desafío o puzle que resolver. Cada santuario es una perra bendición, pues créanme que es donde se explora más todo lo que el juego tiene por ofrecernos, desde el combate, sistema de físicas, mecánicas como ningún juego lo hace. Danos unos retos divertidos en donde más de uno sí te pondrá a pensar. Y créanme, que la creatividad no es ninguna limitante para esto. La recompensa de completar estos santuarios no es poca cosa, pues aparte de un cofre con algún tesoro, nos darán los orbes de valor, recurso que nos permite aumentarnos la salud o la resistencia así como lo deseamos. Y si crees que todo esto no es demasiado sexo, te tengo otra noticia. En el juego existe algo llamado Lunas Carmesí, luna que sale cada 7 días resucitando y reseteando todo el mapa, restaurando todos los recursos que te chingaste, los enemigos que acabaste y los desafíos de los santuarios, haciéndolo un juego demasiado rejugable. Puede que te preguntes entonces, ¿para qué verga sirve jugarlo si todo se resetea? Y te respondré, ponga atención picho chamaco baboso, pues las cosas principales de la historia no las reseteas, hay recursos que solo se pueden obtener también una sola vez, así que mucho ojo, que sinceramente no me consigo terminar por más que me esfuerce. Hablemos ahora de los enemigos, ¿qué puedo decirles? Son gaming. Cada uno de ellos, aparte de tener diseños diferentes, tienen movimientos, debilidades y fortalezas distintas, cosa que es una bendición compartir, y más si están en grupo, pues de verdad te ponen un aprieto muy chingón. Hay enemigos generales que están por todo el mapa, y otros que solo están en cierto lugar específico, siendo un buen ejemplo y la pesadilla de muchos estos cabrones. Es que güey, no mames, de un pinche rayito te mandan a conocer a Cancerbero. Aparte de los enemigos comunes, existe un arsenal bastante decente de jefes, sin contar de los principales del modo historia, que son 5 jefes. En pocas palabras, el juego tiene un catálogo bastante bueno, de puros enemigos a enfrentar, y está más chido considerando que se regeneran cada 7 días, pero la seriecita del pastel es el rango que puede tener cada enemigo, porque aunque no lo creas en este juego, puedes subir de nivel. ¡Ay cabrón! A ver Kaizo, en ningún momento del juego te dice que nivel eres, que sandeces estás diciendo. Bueno mi choco estimado, déjame decirte que aunque no nos muestren en pantalla que nivel somos ni que nivel son nuestros enemigos, la verdad es que tienen un sistema de experiencia bastante escondido, en donde mientras más juguemos y nos sacamos más fuertes, los enemigos se hacen más y más fuertes también. La manera en como nos demuestran esto es con el color de los enemigos, que va cambiando a lo largo de nuestra partida. Es un sistema que no entiendo exactamente cómo funciona, pero sé que va mucho más allá de nosotros y los enemigos, pues incluso las armas que obtienes de los tesoros van mejorando como vayan subiendo de nivel. Es un añadido que aunque no se pueda presumir explícitamente, habla muy bien del juego, pues esta implementación hace que la jugabilidad sea bastante infinita, pues por más que juegues siempre el juego sabrá cómo subir de nivel a todo el juego en general, entregándote un juego desafiante y no dejándote sin mayor que hacer después de terminar las actividades por hacer. Este aspecto es el que más se lacroman a este juego en la mayoría de reseñas, pero sinceramente no quise hablar de lleno de esto porque sabía que el juego destaca en más cosas que solamente esto. El juego en cuestión de tutorial... no tiene tutorial. Bueno, sí tiene, pero a la vez no. El juego siempre empieza igual. Te pone en una zona del mapa y te dice, cámara, bienvenido a Breath of the Wild, este es el reino de Hero, haz lo que quieras. Y podrías pensar, eso qué güey, eso no tiene cualquier juego de mundo abierto como GTA 5 o Red Dead Redemption, y sí, pero también tiene una diferencia muy grande con respecto a estos juegos. Es que GTA 5, por ejemplo, sí te permite hacer el desmadre que quieras, pero tiene el mundo abierto separado con la campaña de la historia. ¿Qué quiero decir? Que este título a la hora de jugar la historia la juega siempre de manera lineal. Ahí no tienes elección. No puedes empezar GTA 5 directamente con la misión final. Siempre estás condicionado a jugarlo siguiendo una lista de misiones previas para ir a la siguiente. Incluso las mismas están compuestas por aspectos lineales, camino que nos obligan a aprender sus mecánicas en un orden específico. También incluso en Red Dead Redemption, su gameplay inicial lo hacen en la nieve a propósito para que no te salgas de ahí, y juegues las misiones secuenciales en donde aprendas a jugar. No por nada la mayoría que jugamos este título coincidimos que es algo lento al inicio. Pero aquí es donde abre la mayor diferencia estos juegos con respeto a Breath of the Wild, pues una vez puestos en el mapa, puedes hacer literalmente lo que quieras. Sí, estás condicionado a estar en la meseta inicial hasta que completes ciertos requisitos, pero esa meseta puedes completarla en el ritmo y orden que quieras. Esto abre a que cada jugador aprenda las mecánicas en un orden diferente, personalizado dependiendo de su estilo de juego y qué hagan entre sí. Sí te muestran mensajes de cómo hacer cierta acción, pero esos mensajes solo se muestran cuando el juego te detecta que necesitas de esa mecánica. Nunca creí que este concepto de hacer nuestra propia aventura fuera tan literal. Y una vez completada la meseta ya podemos ir a cualquier parte del mapa. Es tan magistral que no importa a qué dirección del mapa vayas, nunca sentirás que vas por mal camino, pues si el juego se hace más difícil y aprende a la par que tú lo haces. El único objetivo principal, por así decirlo, es derrotar a Ganon. Literalmente puedes hacerlo terminando el tutorial si así lo deseas. No por nada de manera perfecta está centrada la ubicación de Ganon con la iglesia, en donde terminas el tutorial mostrándote este camino. Claro, si vas de lleno con el villano seguramente te va a papear. Pero no porque esté injustamente bufeado hasta que hagas algo en específico, morirás más bien por falta de experiencia. Siene en sí eso. El juego define cómo vayas agarrando Kayo en jugarlo. El morir para aprender es necesario en este juego. Bueno, en sí para cualquier juego. Pero en este se ve más marcado que de costumbre. Incluso la posición y la altura de todos los elementos están puestos de manera mañosa para guiarte de manera indirecta a dónde ir. Pero tú al final del día sigues teniendo la decisión final. Esta manera de jugar hasta la fecha solo la he visto en Minecraft. En donde hacemos lo que queramos en el orden que queramos. Y vaya. Creo que no es ninguna coincidencia de que ambos juegos la imaginación es nuestra única limitante. Pero es de reconocer y admirar que Breath of the Wild, a pesar de ser un juego sin generación aleatoria como Minecraft, o constantes actualizaciones como Henshin Impact, sea tan rejugable, llegando hasta el punto de que varios fanáticos jugaron diario Breath of the Wild, hasta la llegada de Tears of the King. Esto es más informativo que otra cosa, pero el juego cuenta con un DLC de pago. En realidad no sientes que te hace falta este DLC si no lo tienes, pero sí agrega cosas bastante chingonas como nuevas misiones principales, cofres con tesoros y atuendos únicos, y la capacidad de tener una nueva partida en modo experto. Una dificultad mucho más cabrona que el juego base. Y en sí es todo. Como tal no tiene tanto contenido como se esperaría, pero personalmente sí recomiendo comprarlo. Más que nada por las misiones extra, que de verdad es un muy buen añadido complementando de manera perfecta el lore que nos ofrece el juego base. ¡Ah! Esa sí fue una reseña de las Goth. Breath of the Wild es un titulazo que como programador me impresionó demasiado cómo está diseñado. El que puedas divertirte tanto con él aunque hayas terminado al 100% de este, me impresiona mucho. ¿Cómo tomaron este concepto de hacer tu propia aventura como nunca antes se había visto? Y en cuestión del lore es una especie de reinicio para la historia, así que es muy recomendable jugarlo incluso si eres nuevo en esta franquicia como yo. En ningún momento me sentí perdido o algo así. Me quedaré un buen rato en este juego. Sinceramente aunque lo haya terminado no siento que haya tenido suficiente. Lo seguiré jugando hasta que me sienta listo para el siguiente paso. Para brincar a Tears of the Kingdom. Un juego que dicen que a comparación de Breath of the Wild, Breath of the Wild sería como una demo y ya. Y vaya, el que digan eso de un juego como Breath of the Wild solo hace que mi cerebro explote. Recomiendo este juego con todas mis fuerzas. ¿Ah? ¿Sigues aquí? Bueno, supongo que te lo tengo que recompensar de alguna manera. ¿Qué te parece anunciándote que estoy desarrollando mi primer videojuego? Este es el su nombre oficial. Y no solamente eso, sino que su primer tema musical ya está completamente hecho. Ahora solo tú sabes que puedes escuchar lo completo en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!